¿Cómo están amigos? Su canal de belleza y salud les saluda. Quiero hablarles el día de hoy acerca de cuáles son las dolencias más comunes de la tiroides. Como ya sabemos, tanto la glándula y las hormonas que se segregan son de vital importancia en nuestro metabolismo. Pero si varían los niveles de las hormonas, se pueden producir importantes alteraciones o dolencias como las que a continuación te menciono. El hipertiroidismo. Tal como lo indica la palabra, se trata de un exceso de producción de hormona tiroidea de la hormona T3, que es trillodotironina, y la T4, tiroxina. Este exceso de hormonas produce un desequilibrio en el metabolismo, lo que va a desencadenar estos síntomas. El bocio, palpitaciones, ansiedad, nervios e irritabilidad, problemas de sueño, sudoración excesiva, desequilibrio del sentido del frío, se suele sentir calor, diarrea, pérdida de peso, debilidad, cansancio, problemas de concentración. Ahora tenemos también la enfermedad de Grace-Basedow. Es un tipo de hipertiroidismo y al igual que la enfermedad de Hashimoto, se trata de un trastorno autoinmune, donde la glándula tiroidea es atacada por el sistema inmune de nuestros anticuerpos y provoca una superproducción de hormona tiroidea. También tenemos adenomas tóxicos o nódulos. Cuando se desarrollan nódulos en la glándula tiroidea, ésta puede aumentar la secreción de hormona tiroidea. Cuando se sufre de bocio, es posible que en el mismo hayan varios nódulos. Igualmente, al contrario, cuando se sufre hipertiroidismo por otra causa, pueden aparecer adenomas o nódulos. ¿Cuál es el tratamiento para estos desórdenes? El tratamiento se centrará en disminuir la cantidad de hormona tiroidea y actuar frente a los síntomas que provoca este exceso. ¿Y cómo debe de ser la alimentación? Se deben eliminar los alimentos que provoquen el bocio. Las crucíferas y las legumbres en general son muy beneficiosas. También es de gran ayuda los probióticos, la vitamina D3 o los que contengan omega-3. Dormir suficiente, meditar y relajarse ayudan a compensar el estrés provocado de este exceso de hormona tiroidea. Y finalmente, el médico podrá optar por la cirugía. Ahora, otra dolencia es el hipotiroidismo. Al contrario del hipertiroidismo, la baja producción de hormonas va a provocar de todas maneras un problema metabólico. Y algunas de las causas que pueden provocar el hipotiroidismo son Deficiencia congénita de la glándula Inflamación autoinmune como el problema de Hashimoto Carencia en la dieta de yodo Problemas en la deficiencia debido a problemas de la glándula pituitaria Exposición a metales pesados y toxicidad Disbiosis cuando hay desequilibrio en la flora intestinal entre las bacterias beneficiosas y negativas Después de tratamientos con litio durante largos periodos de tiempo Y los principales síntomas son Cansancio, falta de energía en general Desequilibrio en la sensación de la temperatura externa Generalmente se nota frío Piel seca, uñas quebradizas, caída y debilidad del cabello Depresión y apatía Estreñimiento Inflamación, dolor muscular Aumento de peso Aunque no se coma más de lo habitual En los niños el crecimiento es algo más lento Y puede derivarse a creatinismo Los niños suelen tener poco apetito y dormir muchas horas Disminución de la presión arterial Ahora vemos otros motivos en los que puede provocar el hipotiroidismo Estos son Problemas de la glándula pituitaria Problemas de la tiroides Falta de la glándula por una operación y destrucción química de la misma Cáncer de la glándula tiroidea Algunos nódulos cancerosos inhiben la función de la glándula tiroidea Después de tratamiento como la radioterapia Es posible que disminuya la función de segregar la hormona tiroidea Y por último la sobreexposición al yodo Luego tenemos otra de las dolencias La enfermedad de Hashimoto Se trata de una enfermedad autoinmune La glándula tiroidea es atacada por el sistema inmune del propio organismo Como desconocida y afecta como si se tratara de un alérgeno Esto produce una inflamación de los tejidos y la destrucción de la propia glándula Esta enfermedad provoca hipotiroidismo La intolerancia al gluten y a la caseína de la leche ha sido relacionada con esta dolencia Ya que la alergia a estos alimentos pueden estimular el problema autoinmune ¿Cuál es el tratamiento para estas enfermedades? La ventaja es que la medicina convencional puede aportar hormona tiroidea en comprimidos Como la levotiroxina Y así igualar estos niveles Con ellos podremos subsanar la falta de hormona natural y sus efectos sobre el metabolismo Ahora veamos cómo debe ser la alimentación Los alimentos a consumir son los que van a estimular la producción de hormona tiroidea Por ello están considerados todos aquellos alimentos que tienen un alto contenido en yodo Pero si usted está medicando con una hormona tiroidea No puede ingerir alimentos yodados Ya que se corre el riesgo de desequilibrar nuevamente esta hormona y el equilibrio metabólico Sepa también que al estarse medicando con hormona tiroidea No se aconseja consumir ni la soya ni los alimentos elaborados con ella o a partir de ella Es recomendable evitar las crucíferas, la borraja y las plantas que tengan alto contenido en litio El médico es el que va a indicar después del análisis la dosis de hormona que se debe ingerir Ahora veamos otros problemas de las glándulas tiroideas La tiroiditis La tiroiditis suele provocar hipotiroidismo Se trata de la inflamación de la propia glándula tiroidea Y dependiendo de los diferentes tipos, las causas de este problema pueden ser Tiroiditis subaguda, debido a una enfermedad vírica como pueden ser las paperas Tiroiditis posparto Al principio se sufre hipertiroidismo y posteriormente deriva en hipotiroidismo Pero generalmente este problema se soluciona normalmente al cabo de poco tiempo Luego, infección autoinmune Y por último, te menciono que la tiroiditis subaguda provoca dolor en la nuca, cuello y otros Y oídos derivados de una posible infección autoinmune Otra dolencia es la enfermedad ocular tiroidea Cuando hay una gran actividad tiroidea, afecta a la forma de los ojos Sobre todo en la enfermedad de Grey-Basdow Nódulos o inflamación Los nódulos pueden ocasionar que la glándula tiroidea no funcione perfectamente El cáncer de las tiroides no es muy usual y hay que consultar al médico si se nota algún bulto en el cuello ¿Cómo es el diagnóstico de los desórdenes de tiroides? Usted deberá acudir al médico si se percata que tiene alguno de los síntomas mencionados Durante mucho tiempo Y el doctor va a poder empezar el diagnóstico Después de conocer los síntomas que usted le proporcione Después se hará una exploración examinando si hay o no nódulos en el cuello Posteriormente será necesario que realice unos análisis Para conocer el exacto estado de la hormona tiroidea Midiendo las concentraciones y niveles de las hormonas T3, T4 y TCH Bien mis queridas amigas Esto es toda la información acerca de las dolencias de la tiroides Estemos preparadas y no está de más hacernos un chequeo Te invito a que compartas toda esta información No te olvides de suscribirte a mi canal Y si te ha gustado este video dale un like No te olvides de suscribirte a mi canal ¡Suscríbete a mi canal! ¿Y que si esta效 te permitió así una preferably de la disponibilidad